Yeah Ando en la casa red Ando sobrio viendo los obvios Ando sobrio viendo los obvios Tengo dos tragos en la mesa Hay momentos felices que no regresan Y unos cuantos besos tuyos que no me interesan Que ni el dejeza hay conocimiento en mi cabeza Aroana no no party cause no tengo la certeza Termine siendo la presa Siempre hay que saber a fondo el pasado de la princesa Ya no le creo la sutileza La saque a bailar y en medio del baile estaba sucia la pieza Trabajando hasta que despegue Detrás del telón odian al rap hasta que se pegue Se rascan hasta donde la llaga le llegue Menos no le diga Ricky al reggae No hombre no juegue no Hay un desorden en mi corazón Soy feliz estando solo pero necesito amor Amortiguar el golpe pero me causas dolor Amortizar tu boca no quiero escucharte Me siento real, me siento vil Me tienen bloqueado de todos lados pero voy a seguir Presas que quieren llevarse todo lo que hay en el carril Son como los que andan con sirena en camionetas de civil Sapo Ya me enteré de tu jugada mamá Sapo Manda un mensaje y nos vemos tú y yo en un rato Tan afinao que el auto ni patea Yo durmiendo tranquilito y tú ahagándote en la marea Dicen que andan con mil culos pero son un culo es fea Y yo que bote 10 modelos porque siempre ando en mi pea A mi me encanta mi odisea Aunque a veces me saturo y me voy fuera de la aldea El barrio me enseño a que no hable si no tengo idea Así que debes de mentir con Orea Mi flow no se repite o dime tú donde lo ves Me ha costado años lo que tu chugar paga por ti en un mes De escuchar música puertorra perdí el interés Y ya con usted tengo a Rao Hay un mico y a Cortés Ando sobrio viéndolo obvio Haciendo que cierren ojos cuando abren mi repertorio Ando sobrio viéndolo obvio No seas fea mami si tienes de perfil a tu hija y tu novio Ando sobrio viéndolo obvio Botando la mala vibra metido en su dormitorio Ando sobrio viéndolo obvio Ando sobrio viéndolo obvio Cuando descanso pienso, cuando recuerdo respiro Cuando me siento muerto lo despierto entonces revivo No soy positivo, no, mucho menos negativo Es que mi vida es un desgrane de colores relativos Y las circunstancias me mantienen vivo Es divertido cuando lo más jodido al final es lo que derribo Derribo el delirio, delirio y derribo Y así voy buscando maneras y motivos Buscando equilibrio en una vida tan violenta Buscando no engañarme por el que la aparenta Buscando con cuidado o la soga se revienta Buscando y evitando la muerte lenta So, créeme Todos nacemos pa' morir pero de donde vengo te adelantan So, créeme Pa' que negarte que esta velo si te encanta Aguansa que no Créeme Todos nacemos pa' morir pero de donde vengo te adelantan So, créeme Pa' que negarte que esa velo si te encanta Ando sobrio viéndolo obvio Haciendo que cierren ojos cuando abren mi repertorio Ando sobrio viéndolo obvio No seas fea mami si tienes de perfil a tu hija y tu novio Ando sobrio viéndolo obvio Botando la mala vibra metido en su dormitorio Ando sobrio viéndolo obvio dime Ando sobrio viéndolo obvio No seas fea mami si tienes de perfil a tu hija y tu madre